El Tribunal de los Estados Unidos inició hoy una singular competencia en San Diego. Se trata del concurso internacional de robots submarinos, en el que participan 31 equipos y cerca de 200 estudiantes procedentes de todo el planeta. Es la decimosexta competencia y tendrá lugar de aquí al domingo en Point Loma. Es una manera de progresar, ir a la escuela, estudiar las ciencias y ir a la universidad y tener trabajos que van a seguir aquí en Estados Unidos. Hay acceso para el público que desee presenciar este concurso, poniendo temprano a la base naval de Point Loma.